Me traña mami, si, si, me traña mami, dime si me traña, ay si, yo te traño a ti, mami, mami, me traño mami, si, si, me traño mami, dímelo ahora. Ay si, yo te traño a ti, mami, mami, me traña mami, mira, mira, simplemente yo estoy aquí, yo estoy aquí para contigo, baby, yo comparte, ay si, mami, flow caro, sí, lo hago para ti, yo vengo para ti. Ay dime, dime, ay dime, si tu quieres, ven conmigo porque tengo yo, es la fila de mujeres, ay si, es que yo te traño a ti, mi mami, mami, si. Ay si, yo te traño a ti, mi siempre, si, me traño a ti, mi siempre,기는 yo, es la fila de mujeres, ay si, me traño a ti, mi siempre, lo hago para ti, si, me traño a ti, mi siempre, Gracias por ver el video.